Sí, al final, con tu ejemplo, ¿no? Ayudas a que mucha gente pueda seguir ese camino que a lo mejor lo ve, pues como lo veías tú al principio, ¿no? Casi imposible. Pero esto lo puedo hacer yo en mi casa, ¿no? Igual. Mira, me estoy emocionando un poco. Sí, de hecho, es una de las cosas que me gusta de Twitch. Yo cuando empecé, yo aprendí de manera autodidacta. Eso significa que yo no tenía compañeros ni compañeras con las que poder, digamos, ver el recorrido de qué estaba haciendo. Entonces, yo no tenía ninguna perspectiva si estaba aprendiendo rápido, lento, bien, mal. Ni siquiera tenía una perspectiva de cuál es el momento en el que dices, ya soy programadora. Cuando tú tienes un curso, te puedes decir, ¿cuándo terminas? Eso sabes, programar. Si estás aprendiendo con tu cuenta, cuál es ese punto, ¿vale? Entonces, cuando yo estaba trabajando por mi cuenta, yo pensaba que programaba muy mal. Pensaba que era, digamos, si para trabajar necesitabas esto, yo pensaba que estaba aquí. Te lo juro. ¿Por qué? Pues porque tú te comparas con quién? Con internet. Internet lo sabe todo. Internet, tú quieres saber cómo hacer un sistema de inventario para un juego, pues te viene un señor con un vídeo y en 15 minutos te lo ha hecho todo del tirón. Entonces, mi idea de programar, cuando yo aprendía por mi cuenta, era hacerlo todo del tirón, no equivocarte, no pararte a pensar, no mirar documentación, sino ir para adelante. Y claro, a mí me ayudó muchísimo un día que por un casual, de la persona que yo solía ver en los tutoriales, que es un chico que se llama Kiley Ting, me dio por ver un directo resubido de YouTube o algo así. Y me di cuenta que se llevaba con un bar tontísimo como media hora. Y al final era una asignación que había hecho mal o un boleano, no me acuerdo. Pero era una chorrada. Y de repente dije, hostia, la persona a la que yo, digamos, tenía como ejemplo de alguien que hacía las cosas increíblemente bien, se llevaba media hora por algo que yo hubiera también solucionado, porque no era algo que se me escapaba técnicamente, era simplemente que había hecho algo mal por el camino. Yo también me puedo permitir fallar. Yo también me puedo permitir atascarme. Yo también me puedo permitir aprender por el camino de estar ejerciendo el trabajo. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y me daba la impresión de que hacía falta también eso, mostrar cómo es el desarrollo de verdad. Sí, con los momentos buenos, pero también los momentos de frustración, de tirarte horas y horas con... No alguien que tiene preparado su guión, sino alguien que está enfrentándose a estoy haciendo esto por primera vez o estoy haciendo algo que ya sé y aún así me atasco. Y aún así de vez en cuando tengo que terminar documentación, se me escapan cosas tontas, hago algo que está muy mal hecho para luego corregirlo, que eso tampoco suele pasar en los tutoriales. Y eso yo creo que ha ayudado mucho a tener una visión un poquito menos romantizada y más real de lo que es desarrollar un videojuego. Y indirectamente también que la gente vea todo el trabajo que hay dentro de un videojuego, que no es algo que haces una tarde en tu casa, sino que es algo que requiere meses o años para que llegue a un punto que sea interesante. Es algo que yo no me he dado cuenta, lo que tú comentas de ver los tutoriales y decir, pues si lo haces súper rápido y a mí yo estoy tardando no sé cuántas horas en hacerlo. Pues claro, mi forma de aprender fue totalmente distinta. Yo fui a la carrera, luego entré directamente a trabajar y en ningún momento, salvo cuando ya sabía desarrollar las bases por lo menos, se me ocurrió ir a internet a buscar un tutorial. Entonces, en el primer podcast que tuvimos con José Luis, que es profesor de instituto de los módulos de DAM y de DAO, él comentaba justo lo mismo, que el problema que están teniendo ahora los chicos es que como antes de empezar a estudiar, normalmente se interesan por la programación a través de contenido que hay en las redes sociales y que la mayoría del contenido que hay es eso, pues haces esto y tienes toda la ruta para hacerlo, se piensan que la programación es así y que no vas a encontrarte momentos de frustración y que es lo que más le está costando a los chicos de hoy en día esa frustración que lleva este trabajo que muchas veces ni te das cuenta. Bueno, pues ahí es donde mando un mensaje, en plan profesores y profesoras, empándalos a mi directo en Twitch para que vean de verdad lo que es llevarte tres o cuatro horas atacado con el mismo bug, que directamente tengo algunos clips donde estoy gritando en el ordenador, en plan, por favor, ¿sabes qué te he hecho para que me estés tratando así? Pero sí, sí, precisamente. Sí, sí, yo a veces cuento una historia de cuando antes de dedicarme 100% a la formación, que estaba para una empresa americana también, hicimos una parte que era especialmente compleja, bastante bajo nivel, con ni siquiera C más más, creo que era C, aquello, y me tiré fácilmente dos o tres semanas con un bug y era frustrante cada mañana levantarte, ir a pelearte con lo mismo de la mañana anterior, replicar los pasos, ver que volvía a fallar, no sabía por qué, es algo que es verdad, que es difícil de transmitir en vídeos más cortos y que los directos programando, la verdad, que aportan mucho en ese aspecto. Sí, y bueno, y ahora yo no sé si este fenómeno se va a quedar o qué, pero en cuanto me atasco un minutito y voy a ir directo a la documentación, porque es lo que hay que hacer lo primero, en plan, no saber realmente cómo funciona algo, pues voy directamente a la documentación que tiene eso, porque es lo que he hecho toda mi vida, bueno, toda mi vida de programadora. Siempre hay una persona como mínimo en el chat que me dice, pregúntale a ChatGPT. Y claro, es siempre, siempre, o sea, en cuanto me atasco un segundo, ya es como pregúntale a ChatGPT, y a mí me gusta mucho en ese momento hacer un pequeño ejercicio y es como, ah, ¿qué quieres que le pregunte a ChatGPT? A ver qué pasa. Ya veréis qué divertido va a ser preguntar a ChatGPT. Y literalmente en el 80% de las veces que le he preguntado algo directamente sin... Digo, voy a fingir que no sé realmente lo que he estado hablando, tal, yo sé que... Venga, le voy a preguntar y le digo, vale, yo quiero que haga tal, 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 tal. El 80% de las veces no está bien, a no ser que se lo pregunte sabiendo yo la respuesta. Entonces, ¿de qué me ayuda? Muchas veces lo he usado, por ejemplo, las herramientas de ella y tal, para hacer cosas tediosas. Cosas que yo no me apetecía hacer, que eran muy mecánicas, donde incluso si tienen un error tampoco va a ser el fin del mundo. Pero cosas con una lógica o una matemática. La matemática es que se me da fatal, me ayuda mucho. Pero para temas de propia programación, es que la lía muchísimo. Y lo peor es que no detectas el fallo. Y aprender algo y aprenderlo mal en los momentos más cruciales de aprendizaje, que es al principio, lo vas a llevar de bagaje porque vas a hacer tus cimientos en el desarrollo. Entonces, si tú tienes unos cimientos que están equivocados de base, se te va a caer el edificio hasta que vuelvas a poner los cimientos en condiciones. Entonces, yo no recomiendo, sobre todo al principio del todo, tirar por cosas como ChatGPT. Es mejor buscar un Stack Overflow, porque si yo he equivocado, a la gente le encanta decirle a los restos que han equivocado. Te vas a enterar con los comentarios de ese hilo. Sí, sí, es verdad que ChatGPT similares es un arma de doble filo. Creo que está muy bien cuando ya sabes, porque te ahorra lo que tú dices. No, yo hoy tenía que hacer una tabla en HTML, no me acordaba cómo se hacía, porque no lo hago muy a menudo. Entonces le dices, hazme la tabla y ponme un CSS bonito. Ya a partir de ahí yo sé retocar el CSS, porque más o menos tengo ciertas bases y tengo que tocar algo la tabla también. Pero si lo tuviera que hacer de cero y me suelta todo ese churro. Primero, ni siquiera sé si está bien. Si lo pego y no funciona, tampoco sé por qué no funciona. Yo la última vez que me quitó muchísimo trabajo fue, tenía que integrar un servicio de Twitch y no tenía OpenApp ni nada que yo pudiera directamente coger todos los endpoints que tenían para ver cuáles estaban ya integrando y no. Y fue decirle, vale, esta es la documentación tal, hazme un enumerado con todos los endpoints y tal. Y me lo hizo tal cual. Y además le dije, no, no, pero hazme los nombres no tan largos tal. Y me lo fue poniendo bien. Claro, si hay un error ahí, da igual. Porque digamos que yo estoy poquito a poco revisando cada uno, pero me quitó el trabajo de base de tener que estar ahí copiando y pegando trocitos de palabras. Para eso está pues increíble, la verdad. Quiero decir, perfecto.